tanto yo que te ve todas las voces muy buenas tardes buenas tardes en esta ocasión vamos recorriendo aquí el parque de diversión aquí así le decimos hawai hidalgo es un parque recreativo y pues tiene sus variantes aquí y si nos volteamos por aquí así ha estado muy muy bien ha estado muy bien aquí entonces viene gente a hacer su deporte se mantiene en buenas condiciones es un gusto tener algo donde distraer a la familia bienvenidos muchos ya lo conocen muchos yo sé que hay necesidad de hacer promoción es un lugar de el recreativo es un lugar que usted puede dar mucha tranquilidad tiene resbaladillas comunes de los de aquellos de los que de aquellos de aquellos de piedra de plástico si hay fibra de vidrio y miren estas raíces de árboles cuantos años sin que tiene este arbolito que el caudal de agua lo que ha hecho que un poco de verde aquí seguramente vienen los conejitos alimentarse porque no se puede jugar ahí los niños está accidentado me comentan los que han visto por este este árbol donde está hay una madera tirada aquí mire aquí le voy a acercar me dicen que sale una víbora una víbora pero muy grande entonces yo los invito que si vienen tengan cuidado con sus niños porque cuando bajé a la culebra pues es fatal no ahí está dado el comercial vamos a seguir con la diversión aquí el agua el agua no está tan limpia porque pues se ensuce con las hierbas las hierbas luego las hojas pero ahí está es algo que te puede traer paz tranquilidad si no te vas a salir a caminar por estos rumbos porque es necesario caminar hacer un poco de ejercicios si bueno así se ve por este lado si bueno ahí está ya se ve sucio el agua y bueno muy bien los jóvenes eran alegres van en sus diálogos pero le paramos un poquito si ok bueno vamos a asomarnos por este rumbo hay unos patos pues patos de casa bueno aquí se ve muy bonito a estas horas de la tarde así mire aquí están unos patitos ok aquí hay unos local de ejercicios no lo voy a enfocar porque hay damas hay personas entonces hay que tener cuidado con eso verdad aquí vamos aquí vamos a movernos aquí vamos a movernos aquí se ve bonito aquí se ve muy bien aquí se ve muy bien sí aquí se ve muy bien sí aquí están los patos mire los patitos están muy divertidos mira ahí el otro está chupando allá el lodo quién sabe qué está haciendo pero está ocupadísimo en este momento ahí está sacando algo mírenlo anda buscando alimentos seguramente y pues es es lo que se alcanza a ver como que está jugando pero algo está haciendo abajo del lago así sin ver a su trabajo no ahí se le va el tiempo bueno vamos a movernos otra vez y hasta el otro lado así ahí está así es mis amigos aquí es donde está ubicado aquí el Hawái de Argos pues sí dos colonias muy cerca lo que es la colonia ni y sueras por este lado y por este extremo si giro por este lado ya es la elabra sí por este rumbo si por este sería norte y sur por aquí es sería el sur lo que donde estamos ubicado el abra sí y este pues vengan y este y sobre todo cuiden a su familia porque en parte se está muy hondo y aquí no hay buzos no hay buzos aquí no hay persona quien salve solamente hay guardia para mantener el orden y que no haya personas agresivas y sobre todo ingiriendo bebidas alcohólicas nada de eso que se viene a caminar a disfrutar un rato con la familia y es este es la función de este centro recreativo por eso es que este nada más tienen un si tienen guardia este nada más para mantener el orden no es para accidentes y por eso hay que evitar mucho bajar en el agua porque a veces puede ser fatal se pueden ahogar sí y este ese es el exhorto pues este amigos este tanto yo que todavía todas las voces nos vemos en el próximo vídeo y este estamos estamos recorriendo lugares pronto vamos a estar por ahí recorriendo localidades y tanto yo que te ve todas las voces siguen creciendo gracias a ustedes sin ustedes el canal no es nada bendiciones a todos y cada uno de ustedes los saludo desde aquí de tanto ayuca veracruz la perla de la huasteca y nos vemos pronto pronto